...de Quinta Real, venimos de los sueños de medianoche de la CEIPA, con el responsable de Quinta Real. Su mirador y propietario de Quinta Real, un parque de sus viviendas. Aprovechando, señor, aprovechando. Con el otro de ustedes. Triunfo de la Navidad. Triunfo de la Cámara de Martínez, con la actividad de la Luisa. Su mirador es Héctor Martínez. El primero que hay por mí, contra Gustavo Ortiz. Gran campeonato. De los caballos de la Torcha, con la última competencia del día de hoy. En mi acompañada tenemos las dos cualidades compuestas. Torcha de Caloja y Torcha de Caloja. 11 de la mañana estamos y par. En mi acompañada, en el aire, porque es que me falta ahí esa tarde. Me va a ir a caballo. Y a caballo. En mi día ganamos. En Fernández. Cambiamos el sentido de pie. Cambio de sentido. Mañana tenemos a dar los compuestos. A partir de las 11 de la mañana, todos los que han invitado. A partir de las 11 de la mañana, todos los que han invitado a la gente. ¡Feliz! 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 Número 2, Hércules de Casablanca, José Bernal Avenida. 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 Número 2, Hércules de Casablanca. Número 2, Hércules de Casablanca, José Bernal Avenida. 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 Gracias. ¿Tienes combinaciones? ¡Hasta uno, dos, tres! ¡Hasta uno, dos, tres! No. ¡No. ¡Oh! ¡Hasta uno, dos! El ¡Gracias! ...de la trocha, tres caballos en buena condición, tres caballos que ven con el tipo representativo de esta patria. Con diferencias, como es natural, hay un caballo que suma la mayoría del puntaje, que va a ser cabeza del otro. Un caballo que se desempeña en la persona de la trocha, con rima, con orgullo, con buena pisada, con seguridad, con buena franqueza y buen nivel. También es el caballo que hace un mejor conjunto, con una mejor ubicación de cabeza y de la trocha, con mayor estabilidad con su bocadur. En este momento, el caballo ha peleado con el predo, el caballo de la trocha, es el caballo de título de la trocha. El caballo de la trocha, el caballo de la trocha, el caballo de la trocha, el caballo de la trocha. No con la constancia que tuvo el caballo que le apetece, es decir, que cortamos las pruebas de igual que este caballo. El caballo de la trocha, tuvo la estabilidad con la mojadura y la proximidad. A veces, tuvo el niño de noche, que tuvo el caballo que le apetece, el caballo de la trocha, el caballo de la trocha, el caballo de la trocha. La trocha, el caballo de la trocha. colombiana, de la lengua que se va a poner, posido en el minagrado a Copa, ya en el décado de 2014, en el pleno indicado con el número 3, triunfo de la Navidad, vino de Consul, de la Gran Dinastía, en Portita de la Luisa, nueve maternos en el final de la Luisa, el día de hoy en el plasmo, votado por Gustavo Ortiz, cita del primer finalista, para el Museo de la Mañana de Viquita Real, vino del Museo de la Noche de la Cera, toma, salve. Gracias.